De qué va a servir el gritar y el discutir Si al final de cuentas tú te vas a ir Me coordine a Dios y hoy te lo pide el corazón Ve y prepara tu equipaje y empieza tu viaje ¿Será que no te pude dar amor como él lo hacía? ¿Será que no te supe dar lo que querías y hoy te escapas de mi vida? Hoy me he quedado con el alma rota y el corazón sangra gota tras bota Hoy se ha quedado fría mi guarida se está llenando de melancolía Hoy me he quedado con el alma rota y el corazón sangra gota tras bota Solo ha quedado una fotografía y un tonto que intenta y no te olvida Que intenta y no te olvida ¿Será que no te pude dar amor como él lo hacía? ¿Será que no te supe dar lo que querías y hoy te escapas de mi vida? Hoy me he quedado con el alma rota y el corazón sangra gota tras bota Hoy se ha quedado fría mi guarida se está llenando de melancolía Hoy me he quedado con el alma rota y el corazón sangra gota tras bota Solo ha quedado una fotografía y un tonto que intenta y no te olvida Que intenta y no te olvida Hoy me he quedado con el alma rota y el corazón sangra gota tras bota Hoy se ha quedado fría mi guarida se está llenando de melancolía Hoy me he quedado con el alma rota y el corazón sangra gota tras bota Solo ha quedado una fotografía y un tonto que intenta y no te olvida Hoy me he quedado con el alma rota y el corazón sangra gota tras bota Hoy me he quedado con el alma rota y el corazón sangra gota tras bota Hoy me he quedado con el alma rota y el corazón sangra gota tras bota